Al culminar el acto de audiencia número 17 del juicio oral en el proceso de escuchas telefónicas, el perito en informática forense Luis Rivera Calles dio a conocer que tanto él como su esposa están siendo intervenidos por el Consejo de Seguridad. Los abogados de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli también denunciaron este incidente. El testigo de la fiscalía en el día de ayer señaló de manera vehemente y contundente que ha sido hostigado, amedrentado, seguido, perseguido e interceptado en sus comunicaciones telefónicas. En medio de un acto público se encontraba el señor Rolando López, secretario del Consejo de Seguridad, quien intentó evadir las preguntas de los medios, pero luego respondió lo siguiente. Los peritos en el caso Martinelli, para que nos dé sus declaraciones al respecto, ¿hay o no hay intervenciones como me denunciaron los peritos? En el Consejo de Seguridad no se viola la ley, en el Consejo de Seguridad se protege al país. Lamentablemente no sé por qué este ciudadano se está expresando de esa manera. El perito menciona que su esposa y él mismo recibieron mensajes del Consejo de Seguridad. Eso es falso. ¿Qué le ha salido a la que ha sido minchado, señor, y también que ha sido asombrido? Eso es falso. En el Consejo de Seguridad no se viola la ley, se trabaja, se hace inteligencia con ética y sobre todo con la constitución y la ley en el respaldo de cada uno de los funcionarios, hombres y mujeres comprometidos con el país para cuidarlo y protegerlo. ¿Por qué habría dicho esto? No, no sé, no sé cuál motivación tuvo el señor para hacerlo. ¿Está dispuesto usted a enfrentar un proceso judicial más adelante al respecto? Todos los procesos que salgan porque no he violado la ley ni mis funcionarios tampoco. El mandatario Juan Carlos Varela, quien preside el Consejo de Seguridad, también negó los señalamientos del perito Luis Rivera Calles. Presidente, ¿es sobre las denuncias que han hecho los peritos en el caso Martinelli de posibles intervenciones de parte del Consejo de Seguridad en este caso? Yo le puedo dar la garantía que ningún oficial que reporta a mí en la fuerza pública en ningún lugar ha cruzado la línea y ha violado la ley. Lo es la garantía, somos personas de leyes y por eso enfrentamos delincuentes que están en persona en Punta Cocos, enfrentamos delincuentes internacionales que nos ofenden porque somos personas de leyes y todas las personas que me siguen que están conmigo aquí se enfrentan a situaciones complejas porque son personas que están luchando por hacer varias las leyes y la constitución del país. ¿A qué figuría usted que un perito en este caso de esas declaraciones en el día de ayer generaron de alguna manera ruido y preocupación, no solamente de que está siendo escuchado o pinchado, sino también perseguido por el Consejo de Seguridad? Eso es totalmente falso. Aquí nadie puede estar usando la fuerza del Estado, aquí hay un juicio, el juicio tiene que seguir, nadie puede usar la fuerza del Estado para interferir en un proceso judicial porque eso no sería legal y nosotros estamos aquí para hacer cumplir las leyes del país y no para que nadie las viole. Eso son, hay que preguntarle a los abogados de la defensa, hay que preguntarle al señor de dónde vienen ese tipo de temas, pero yo no voy a entrar en temas judiciales, eso está en el órgano judicial, yo soy el presidente del órgano ejecutivo y no voy a entrar en ese tema. Luis Rivera Calles, espírito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, recientemente manifestó que por su experiencia ha podido determinar que su teléfono y el de su esposa han sido intervenidos. Con cámara de Luis Tapia, Einar Valdés López, Next Noticias.